Los seres humanos no son muy buenos cuando se trata de vivir en planetas que no son la Tierra. Pasearte por la superficie de nuestros vecinos espaciales resultaría en una muerte segura. Pero, ¿cuánto tiempo podría sobrevivir en cada uno de estos antes de morir? Empecemos con el Sol. Desafortunadamente, los seres humanos no tenemos absolutamente ninguna posibilidad de siquiera acercarnos al proveedor número uno de luz de nuestro sistema solar. En esta bola mortal de gas caliente, serías vaporizado en menos de un segundo. Esto incluso con un traje espacial. Definitivamente, no es el mejor lugar para visitar. Mercurio es el planeta más cercano a nuestra estrella. El lado al que le llega los rayos del Sol es extremadamente caliente, mientras que el otro lado es increíblemente frío. Las temperaturas oscilan entre menos 150 grados y 425 grados centígrados, lo cual tiene la capacidad de convertirte en un cubo de hielo o completamente rostizarte. Aparte de esto, la falta de aire causaría serios problemas en este planeta. Tu mejor oportunidad de sobrevivir es encontrar la temperatura adecuada entre el lado frío y caliente de Mercurio. Una vez allí, podrías sobrevivir cuanto tiempo puedas aguantar tu respiración. Ahora vayamos a Venus. Visitar este planeta sería como aterrizar dentro de un horno. La temperatura en su superficie es de aproximadamente 900 grados Fahrenheit. Su presión superficial es aproximadamente 90 veces mayor que la de la Tierra. Un traje espacial diseñado para Venus tendría que ser construido de titanio. Sin este, serías vaporizado en segundos. Su gravedad es muy similar a la de nuestro planeta hogar, así que se sentiría muy familiar al caminar. Esto hasta que seas aplastado por la presión. ¡Ah, nuestro dulce hogar! En la Tierra, sin aguantar tu respiración o sin traje espacial, puedes en promedio sobrevivir unos 80 años. Desafortunadamente, la Luna no es tan amigable. Aquí, la temperatura oscila entre menos 160 grados y 120 grados centígrados, convirtiéndola en un lugar inhabitable. La atmósfera es extremadamente delgada y está compuesta de helio, neón y otros gases inusuales que no se encuentran en la atmósfera terrestre. La ebullición y la falta de oxígeno inevitablemente te mataría. Así que sin un traje, podrías sobrevivir durante unos dos minutos. Marte es el planeta que más capta nuestra imaginación. Aunque puede que sea la mejor opción si un día decidimos convertirnos en una especie multiplanetaria, las condiciones aún no son las mejores como para broncearte bajo el sol marciano. El planeta rojo es muy frío, pero afortunadamente el aire es muy delgado, por lo que la intensidad del frío no sería tan extrema como si estuvieras en la Tierra. La presión superficial está por debajo del límite de Armstrong para el cuerpo humano. Tan bajo que sin un traje protector, tus fluidos corporales, como el moco, la saliva y el sudor, se evaporarían, dejándote completamente seco. Si no te importa lo incómodo que te puedas sentir, siempre y cuando te pongas algo de ropa aislante, podrías caminar aguantando tu respiración. Esto hasta que desmayes y mueras. Júpiter es literalmente solo una bola de gas, así que no hay nada para aterrizar. Si lo intentas, simplemente descenderás a la nada. Es básicamente solo una bola grande de nada. Esto hasta que llegues a su núcleo, que por desgracia, ni siquiera llegarías a estar cerca de este, ya que los gases dentro de este gigante están muy presurizados. Así que sin ningún tipo de equipo sofisticado, serías aplastado al instante. En Saturno, Urano y Neptuno es básicamente la misma historia. Al igual que Júpiter, simplemente descenderías hasta el centro, siendo aplastado por la atmósfera, conforme la presión atmosférica crece, dándote un segundo antes de que mueras aplastado. En pocas palabras, mejor quédate en la Tierra. Eso es todo por hoy. Regálanos un like, síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete para más interesantes top 10.